hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy santi y hoy vamos a poner a prueba este aparatito que ni siquiera yo sabía que existía amigos las piscinas son muy chéveres muy lindas pura diversión para verano y para pasar con familia y amigos pero cuando se trata de limpiar la piscina hay es un dolor de cabeza mucho esfuerzo tiempo dedicación además que cuando se caen las hojas o se puedan los árboles los arbustos cae muchísima suciedad a la piscina ahora mismo nuestro vecino está haciendo una remodelación en su patio y están haciendo el jardín podando y cae muchísima basura aparte que la piscina es súper viejita y también necesita como una remodelación de todas maneras hay que hacerle su mantenimiento al menos una vez a la semana por eso mi esposo estaba tan contento esperando esta caja que contiene primer limpiador de piscina robótico sin cable de la industria con capacidad de limpieza horizontal de la línea de flotación les presento a aper scuba s1 pro no tienes que armar nada ya viene completamente armado trae un gancho que ahora les muestra mi esposo para que se usa y trae el cable para que lo cargues se carga completamente en cuatro horas y proporciona hasta 90 minutos de limpieza mientras se está cargando puedes bajar la aplicación de aper allí tiene otras opciones de todas maneras la máquina tiene unos botoncitos que no tienen necesidad de bajar la aplicación la puedes controlar manualmente también pero desde la aplicación la puedes controlar de la misma manera esta limpiadora tiene la última tecnología para limpiar la línea horizontal del agua ésta tiene una tecnología de dúo de chorros laterales para limpiar la línea del agua y eso le permite estar arriba limpiando sin interrupción por más o menos 30 a 60 segundos hacia la derecha y poder quitar la suciedad y las manchas como desde tres centímetros del agua con el cepillo de enfrente que le permite limpiar el 99 por ciento de aceite sarro y algas dejando la piscina reluciente recuerden que esta es la parte más difícil de poder limpiar las piscinas mi esposo siempre está cepillando esto esta parte por eso estoy tan contenta de que tenga esta herramienta porque aquí se forman como grasa del cuerpo cremas bloqueadores o algas la limpiadora trae un botón en la parte de arriba para que pueda seleccionar cuatro diferentes modos aunque con la aplicación tiene cinco modos diferentes tiene el que acabamos de usar que es el que quita la línea del agua está el otro que se limpia solamente el piso o puedes usar otro que limpia solamente las paredes y por último está el modo eco que limpia la piscina completa que te permite limpiar la piscina cada 48 horas para que se te limpia semanalmente sin tener que sacar el robot afuera tiene sensores infrarrojos para evitar obstáculos que aseguran la protección de la máquina y la piscina también tiene cuatro motores sin escobillas para proporcionar una operación potente y eficiente tiene una entrada de succión combinada con 100 galones por minuto de potencia de succión y un cepillo rodillo delantero y trasero para un rendimiento de limpieza fuerte el diseño de los cepillos eliminan manchas difíciles del fondo de la piscina después de completar toda la limpieza de la piscina el escuba s1 automáticamente se hace en la línea del agua por unos 5 a 20 segundos haciendo más fácil al usuario para recuperarla o puedes usar el gancho que trae que lo conectas al tubo de la piscina y de esta manera cuando quieras sacar la máquina limpiadora solo lo enganchas en la parte de enfrente y la podrás sacar fácilmente esta limpiadora es muy potente ella limpia incluso hasta rocas o cosas pesadas recuerden obtener los mayores ahorros del año solo durante el prime day usa el código savvy pro 10 off para un 10% de descuento adicional trae un sistema de filtración doble este es el filtro de 180 um y 30 um que quita todos los desechos comunes del agua de la piscina que es esta canastita mira aquí salieron ya las rocas y toda la tierra que había ahí adentro mientras este otro filtro más fino remueve algas invisibles y desechos que flotan y así promueve una limpieza de nivel profundo el filtro grande remueve desechos grandes y el filtro delgado remueve microorganismos y algas invisibles sirven como un sistema de filtración dual atrapando efectivamente los desechos de la piscina los filtros son reusables y para limpiarlos solo los tienes que lavar también tiene un diseño muy fácil para su mantenimiento y listo vuelves y pones los filtros me pareció genial sin cables y mangueras sin enredos para una limpieza más conveniente solo lo pones a cargar escoges el modo que quieres y solo dejas que la escuba ese uno haga el trabajo por ti lo pusimos en todos los modos en los que venían y la pusimos a hacer todos los test para succionamiento y de verdad que este aparatico es todo un profesional en su trabajo a pesar de que nuestra piscina es viejita dejó el agua libre de basura completamente limpia y clara como su nombre lo dice scuba s1 pro si es un profesional de limpieza de piscina vea como la soba como la besa mire quedó mi esposo quedó tan contento con ese aparato créanlo o no mire ya no la quiere meter ni a la piscina para que no bueno amigos estoy muy pero muy contento con la máquina está porque me ha ahorrado tiempo dinero y esfuerzo aquí abajo les vamos a dejar el código de descuento y el enlace por si la quieren obtener chau